¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Y el fútbol americano es otro deporte que ha tomado fuerza en Colombia. Ya son varios jugadores colombianos contratados por ligas profesionales como Johan Guzmán, quien hace un mes integra uno de los equipos más tradicionales de México. Johan Guzmán es el segundo colombiano que consigue su sueño en el fútbol americano. Es prácticamente mi primer año como jugador profesional en otro país. Y esto es muy satisfactorio, he aprendido un montón de cosas. Guzmán ganó su cupo en las pruebas que hizo el equipo de Michicas en Bogotá y ya ha disputado dos partidos en profesional. Estamos en este momento en Puebla y de verdad estoy totalmente agradecido con la oportunidad que me dio Michicas. Es algo que no me esperaba que fuera a aprender tanto. Este es un proceso que es totalmente diferente a lo que yo había hecho anteriormente. Johan ahora hace parte de la liga más grande del mundo, después de la norteamericana y la canadiense. Esperemos que en el primer año pueda ser una excelente temporada. Y es algo que va a ser escalón por escalón. Este fin de semana será el tercer partido como profesional para el ala abierta colombiano ante Artilleros de Puebla. ¡Fuera, fuera, fuera!